¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de minutos apócrifos con la mouse iba a ser una toma dos pero ya está chicos, ¿qué pasa? son las 1 de la mañana vale, mañana me tengo que levantar a las 6 de la mañana y no quiero dejar los 5 episodios para mañana, ¿verdad? es que yo tengo conectados los auriculares al lado de la webcam eso es un error que quiero solucionar que en el otro episodio no me lo dijisteis, no me lo dijeron que lagazo, ¿no? estoy pegando unos lagazos esta noche tal vez porque no lo dejé cargar antes, pero el tema de chicos no tenemos suficiente tiempo para hacer todo lo que tenemos que hacer si, hay como más lagazo creo que de los que tendría que haber, ¿no? esto es el video me molesta un poco que se escuche de más el sonido del pipi pero, siento Bueno, les tengo que traer el episodio de hoy Así que se comerán el lag Dentro de los papurris A ver Ahí tenemos esto Y voy a poner bloques de cuarzo para terminar de ascender Lo único que quiero es dejar las cosas En la casa, en la supuesta casa Ir a recoger un poco de madera Y ir al slam Hoy, simplemente es eso lo que quiero conseguir De este episodio, nada más No quiero que me tiren, no quiero que me maten No quiero que pase absolutamente nada que no tendré que pasar Estoy mejor de la gripe Eso sí No quiero apañar mucho Si mañana es muy baja temperatura Tendré que ver seriamente Si voy o no voy al lugar que tengo que ir Que sería medio de vago no ir Tengo que ir a este pollo también Voy al pollo primero Me gustaría ir al pollo Vamos al pollo primero Vamos al pollo Vamos al pollo primero Vale Y después vemos que hacemos No tengo ni cordero Pero sí tengo enormes cantidades de pam Que saqué de la parte de abajo No sé por qué está tan largo Iba a decir el servidor Simplemente el minecraft Tendría que ver también traer esta serie sin cámara Pero sé que sin cámara vamos a darnos Aspecto luminoso Aspecto luminoso Luz Visión nocturna Visión nocturna Madre luz Estoy un poco tonto Con respecto a hablar Porque vengo a grabar No sé cuántos episodios con Snape de LOL Que estoy subiendo lolete al canal Parece que les está gustando Así que seguiré subiendo lolete Pero tengo que empezar a moderarme un poco Porque hoy O sea Estoy grabando episodios De distintas series Con cuidado Tengo que establecerme un horario Eso sí Para empezar a grabar episodios Tengo que empezar a establecerme horarios Porque lo estoy haciendo bastante malo Y no me gustaría que termine esta serie Y encontrarme grabando este raro Con este problema Mañana Eso sí Me tocaría grabar Madre mía salió esto Me tocaría grabar episodios de Esta serie Y algún otro quejuito De ocio Sin tanto trajín Como esta serie Estaría bastante bien Tengo que ir a buscar palos Las antorchas son indispensables En este prestigio instante Porque Aunque parezca de día Es de noche Y los enemigos siguen saliendo Así que Tengo que guardarme De antorchar Cada lugar al que voy Y también necesito En serio La pasé muy mal Con el tema de la garganta Y no quiero ni imaginarme Escuché ruidos Hola Bueno Escuché ruidos Me voy a sumar No lo veo Me explota atrás Voy a ir a fijarme los daños Pero Bueno No fue tanto Tengo Tengo un cobertizo ahí Unilateral Ah Un creeper De risas Y escuché pasos De algo bípedo Así que Muy creeper A la muy creeper Muy creeper Voy a encantarme Eso sí Este pico quizás ¿Qué tengo? Eficiencia 2 No Porque Si vamos hoy al cubo Es slime Madre mía ¿Qué pasa con el lag? Como yo ya he ido Ya sé qué cosa Madre mía ¿Qué lag? Yo sé qué hay dentro Me parece que tendré que llevarme El primero bloque Es el pollo Vamos al pollo Primero Al pollo Igual Si estoy de camino Tengo suficientes bloques Para hacer la tontería máxima No hay mucho bicho Bueno Decir no hay mucho bicho Es una forma tonta de pensar Porque hay una cantidad de bichos En el minimapa Pero en el pollo Creo que no hay entidades hostiles Bueno En el pollo No hay entidades hostiles Pero en algún lado Estoy escuchando zombies Creo que vienen de ahí O de dónde vienen Muchos zombies Vale El caballo Ese de ahí atrás Hay bastantes zombies La gaso La lana Vale No es tan muy ¿Qué pasa? Dejen grabar tranquilo No sé por qué tiene tanto lag el mapa Si recién lo grabó Ah, ese es el zombie que está haciendo ruido Dios mío amigo Podría parar un poquito ¿No? Estoy un poquito más acertivo Hay una bruja ahí abajo Piruja Vale El tema Estamos en el pollo Le voy a abrir los hueviños Voy a asegurar Bueno Asegurar es una forma Tendenciosa de decir Me la voy a jugar Vale Un cofre Y nada Un cofre ¿Cómo generar pollos? Madre mía Qué interesante ¿No? Vale Voy a ver si Aquí arriba hay algo Oh Hay algo Hay algo ¿Qué es esto? Se logró el pollo Vale Ahí hay un esqueleto Pero creo que esto simplemente es No lo rellena muy bien Este animalito ¿No? No, no lo rellena bien Vale Simplemente es un pollo Estos son bloques de cuarzo No hay bloques de hierro Ni nada Así que puedo ir Simplemente para que tengan en cuenta Tendría que verlo por arriba A ver Me voy a fijar Que sí hay algo por arriba Pero Estoy casi seguro Casi seguro Porque Del mapa este yo no No recuerdo Ah Es un esqueleto Con Con espada ¿Vale? No nos va a disparar Ese Ese no dispara Vale Aquí no El pollo Este no tiene nada ¿No? ¡Uy! Sí No tiene nada No tiene nada Simplemente tiene un bloque de oro Ahí arriba Que hasta que no vaya Al árbol de navidad Que estoy casi seguro Que me van a petar Este bloque de oro De aquí Me sirve muchísimo No sé por qué tiene un bloque de oro Un pollo Pero Hay un zombie en mi casa Muy bien Me voy Y los ratones bailan Vale Tenemos el bloque de oro Listo Creo que el pollo Ya no tendría que tener nada más Este cuarzo Sí El ala del pollo Bueno Bueno Ojo que se van a empujar Bueno Se los dije No hizo falta Ni Ni pensarlo ¿Saben? Dije Se van a empujar Y dicho y hecho Vale Nos metemos por aquí abajo Esas cosas que tú dices Voy a reprobar Y Bueno Lo que no se empujan Esos esqueletos Parecen los hermanos macanas Jeje Vale Nadie había visto esa serie No solo yo Los hermanos macanas Eran una serie de Dos Lo van a empujar Lo van a empujar Además de forma Anormal Bueno Bueno Yo me voy para abajo Algo me acabo de empujar ¿No? Porque había un bloque de Vale Vale El tema es que los enemigos Aquí tienen efectos Muy extraños Y no quiero que Es que hay muchas posibilidades De caer al vacío Vale Hay mucho enemigo Arriba de mi casa En vez de posibilidades Mucho enemigo Arriba de mi casa Vale Voy a tratar de Sé que los zombies Se lanzan A menos que estén A 20 bloques de altura ¿Por qué? Porque están No sé si es en las nuevas versiones Pero yo creo escuchar Creí haber escuchado Que los zombies Cuando estaban A determinada distancia Del suelo Ven Hacia algo Vale Uy Hola Señor ¿Estás bien? Adiós Escucho nomás Vale Pero el tema Me quedo con la experiencia Y con la pecherita De hierro Todo guapo Que me dejó este zombie Porque un zombie Sin nada Me dejó una cosa De la vivienda No tengo idea Pero vamos a aprovechar El bug Y vamos a ir a buscar Un poquito De madera Que no nos viene Nada mal Y nos vamos Directo al slime Y con el botín Del slime Que supongo Que será un lugar fácil ¿No? No, en realidad Ya sé Lo que hay yo Dentro del slime Ustedes lo van a ver Igual enseguida Que no es No fue el lugar Más entretenido Así que voy a tener Que ir con muchos bloques Porque sé La que me espera Ustedes no Yo sé Quédense tranquilos Que yo ya viví En ese infierno Y no sé Que es lo que Lo que amerita A mí algo que ameritaba Que vaya para allá Porque era muy importante Pero Más allá de eso Creo que simplemente Era una herramienta No No se crean Que aquí vamos a encontrar El oro del moro Pero A la vaca esta La estoy Descuerando toda Vale Descuerando toda Es una bruja Jajajaja Bruja Jajajaja Vale No estoy hablando alto Porque es tarde en la noche Y pueden pasar dos cosas La primera Que mi madre se levante cabreada Y en el que es eso Que mi madre se levante cabreada Tal vez grabando No lo interrumpa Tanto Pero Cuando se levante Uff Uff Bueno En realidad Cuando yo dejé de grabar Va a empezar Porque yo Me parezco de grabar Porque herita O sea fuerte Típico Y a mí me entra un infierno Al ver el palo de narices Así que Nada Es lo que conlleva Vivir No tengo que mudar Vale Una otra cosita más Era decirles Que ya es de día Ni el bloque de slime Son muchos bloques No sé si voy a detener Con la madera que tengo ahora Voy a bajar Por la parte Que me parece Más prudencial Vale Se los vuelvo a repetir Ese lugar Yo recuerdo Que era Fue un pandemonium Cuando lo traté de grabar ¿Qué es eso aquí? Bueno No Mañana Posiblemente No tenga el episodio ¿Vale? Voy a ser franco Con ustedes Y si lo ven esto Saben el horror Que he pasado yo Que pienso Que no van a tener El episodio Mañana Porque Yo recuerdo Que Moría Muchas veces Y que había algo Que creación El juego Así de simple Me llega a salir Una araña jefe Que tenga Que te Aplique ceguera Y como se Que van a salir Bueno Arañas Si Arañas Simplemente Son Un millón De spawn de arañas Tengo 64 mil y pico De bloques 64 Varios stacks De bloques Vale De madera Que me imagino Que me permitirán llegar Estoy viendo El minimapa Vale No me veo En el minimapa Ahí me veo En el minimapa Y veo justo Cuanta es la lejanía Que tengo Hasta el bloque De slime Este minimapa Es la puta Si ya se Estoy caminando En el cielo No 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 le presten atención Ok Vale Que pasa Uno pensaría En el día No se van a generar Como estos slimes Que no se generan Tantas criaturas hostiles Y yo le voy a decir Si si Se generarán Cientos de Arañitas Creo que Estamos debajo De la vaca ¿Vale? Lo digo Por el bloque De madera ¿Qué pasa? Ahora voy a hacer Lo más rápido posible Y voy a tratar De no morir ¿Qué sucede? Puede ser que muera Es lo más probable Así que Voy a ser inteligente Y voy a hacer Voy a adoptar La solución Ustedes no van a tener Idea de Porque yo estoy Yendo por las esquinas Pero La conclusión fue No me acuerdo Que las esquinas Eran el lugar Más seguro De este Este lugar Por esto Porque aquí están Los spawn de arañas Había Un spawn de arañas Aquí Y otro En cada una De las esquinas Y desde la En los Slimes Están solo De decoración No hay absolutamente Nada Estos spawns De De arañas Ahora no están reaccionando No sé por qué Pero no quiero que reaccionen Simplemente Vamos a reventarlos No pasa nada Miren Esto va a ser Más fácil De lo que pensé Por ahí Es porque es de día Y no se generan No tengo idea Pero Antes de que se genere Volte a empezar Vale Listo Acá Listo No sé Tampoco Por qué Vale Ahí Y me falta Solo uno Eh Yo recordaba Esto más doloroso Saben Más doloroso Para mí No para ustedes El día Que les hice pisos Sean dolorosos Para ustedes No para mí A ver No sufrí tanto yo Por mantener el canal Por mantenerlo Vivo Este canal Que Hey Todos los días Me levanto Y lo primero que hago Es venir Mirar el canal Mirarlo a los ojos Y decirle Tú morirás Dentro de poco Y Nada Digo Tú morirás Dentro de poco Y le conecto El respirador Aectomático Vale Hay bichos En algún lado Una de dos O están arriba Cosa que es probable Vale Y toda esa experiencia Simplemente me la llevo ¿No? Listo No hay más spawns Puedo bajar Vale Me llevo el pico este Que Me acuerdo Que era un pico Tochato Que esto era lo que yo quería En realidad De Adansion Eficiencia 5 ¿Vale? Sabí Y Enderbell Diamantes Berruga infernal O berruga bisal Como quieran verla Un peto de oro Y un Pet slime Que Salve from Centrine Deas No salva de una muerte Cercana ¿Vale? Simplemente eso Y no hay más Pero Los bloques De 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 Slime Que me voy a llevar Porque Si bien Solo sirven para Para provocar Hay varios lugares Que vienen sirviendo Bastante estos bloques Por ejemplo Nos podría llegar A salvar De una caída Bastante peligrosa ¿Vale? Bloque de slime 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 Y no los voy a llevar La mayor cantidad de cosas Así que Ustedes van a ver Un enorme farmeo De pared Que no desaparece ¿Vale? Vale Muy bien Muy bien Muy bien Listo Aquí nada más Listo Todo esto Es para mí Vale Debo de tener Más de 64 Y 64 Con esto es suficiente Me llevo unos más Tiene un huesito Pero no quiero el huesito Y vámonos de aquí Vámonos Fácilmente De aquí Uff Que tensión La verdad Esto En su momento Ah vale En su momento Me costó mucho Reventarlo Pero no sé por qué Ahora Simplemente No fue así Voy a salir De este lugar De la muerte Porque lo recuerdo Como lugar de la muerte Y vamos a hacernos A ver Yo hacia abajo Ah vale Podría ir a la cabra Sagitario La parte de abajo Nos faltó Ven como sirven Los bloques De ley Vale Eh Tonterías mías Aparte Hay un marco ahí Que me lo he dejado Como un tontaco Vale Vale Y ahora Hay que subir Bien Eh Madera Esta vamos a usar Y esta vamos a meter Banner Ese fue más o menos Como el chiste Eh Cuantos hijos tienes Tengo 64 Y todos con la misma Si con la misma Pero con distintas mujeres Es un chiste Más o menos parecido El que lo agarró El que lo agarró Lo agarró Y el que no lo agarró Si hay un hermano mayor Al lado Eh Agradecería muchísimo Y no se enoje Por explicar una cosa Por el estilo Porque es un chiste Un chiste No le hace mal A los niños Lo que hace mal Es Eh Los cuentos Que les cuestan Los padres Para no tener que ocuparse De explicarle cosas Eh Difíciles de explicar A los niños ¿Vale? Si Creo que esa explicación No dejó huecos Fue perfecta Fue Hermosa Salva a youtubers Esa explicación Salva a youtubers Aunque no lo crean Eh Me acaba de salvar a mi De un aprieto Bastante grande Esqueleto Y lagazo ¿Vale? Así que el esqueleto Puede estar cargadito Vale ¿El subguardia? Uy No fue la entrada Con ese pico ¿El subguardia? Vale Bien Eh No tengo mucho cofre Si tengo cofre Así que pongo esto 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 Los spawn de pollos Para cuando quiera pollos Las cenas Puedes creerlo abajo Los diamantes también Ya podría ir pensando En hacerme una armadurita De diamante Pero para los siguientes episodios Ya sé que va a costar Y ahora Eh No pensé llegar a este A este punto vivo Si le suele ganar dan Ni tan fácil Así que en este momento No se Esqueleto arriba Vale Nos vamos a ver La de esqueleto Al fin y al cabo Necesitamos los huesos Ahora bien Una cosa es enfrentarse A los bichos de minecraft Y otra cosa es Enfrentarnos A los bichos De diminutos apócrifos Estoy aquí abajo Bueno Ya no hay más esqueletos Eh ¿Qué está pasando hoy? Está Está todo medio raro Vale Podría ir allá Hay como una especie de campanita Y una esmeralda en el creeper Que no vi Y hay un hacha allá Y hay un gato El gato creo que fue No, no fue Vale Podríamos ir Del creeper a algún lugar A algún lugar Es Es Que no te vaya A cuartear La imaginación Vale La verdad no sé Quise hacer Una canción media épica Y me salió Un chango Pero bueno No Alguien más Justin Bieber No Ese no Uy Uy Se imaginan Hay chicas diciendo No Tú no eres como mi Justin A mi Justin no lo tocas Y llegándome demandas Eso sí Demandas Como sé que inicié Minecraft Con botones No hay que tocar botones Aquí Simplemente Vámonos Yo no vi ningún botón No existen los botones En este Minecraft Uy una espada de oro Y una hecha de hierro Y hay una casa por allá Que tengo ganas de ir a la casa ¿Vale? Sé que estoy haciendo Un entremezclado de cosas Porque hubiese sido mejor Llegar de ahí A acá Pero prefiero ir Más A una y media de la mañana Y vinieron a tocarle la bocina A alguien A la una y media de la mañana Dime tú Si no es extraño Esas cosas A esta hora de la noche Puede ser Un novio En aprietos Que en esos casos Puede ser Un novio en aprietos Un galán También en aprietos No sé por qué Pienso Pienso de esa forma Será que estoy muy acostumbrado A estar en aprietos ¿Saben? Se aprieta Vale Voy a apurarme Porque si no No me he equipado ahora A un galán Sino un tipo que está En aprietos Muy se... ¡Uy! Señora Vale Aquí tengo un mal presentimiento Y por dos razones La primera Me conozco La segunda Me conozco Oja fácil Creo que fácil Yo creo que no Tengo unos 59 minutos Es que las hojas A veces desaparecen Y otras veces no Vale Aquí Había algo Que no recuerdo Que era Tata Y un spawn Y aparentemente zombies Bastante zombies Vale He comido Acordamos la puerta Y creo que en la parte de arriba De esta casa Se esconde Maribel No he escuchado demasiado zombies para... Ah, vale, vale Se genera una Me voy a... Ven, entonces Comí una banana Trabuable Wepah Reclay Auto Retrieve Polvo de piedra luminosa ¿Esto es un arma? No, no creo que es un arma Ah, que se tira Wow Me encantó Y esto come polvo de piedra luminosa ¿Saben qué hay aquí? Polvo de piedra luminosa Vale No sé No sé si lo hice a posta O... Y por otro lado Y por otro lado Sería Esa es la Vale Estoy en una facita Para mostrar Mucho La Vale Esto... Es el mejor lugar Para venir Es el mejor lugar Para venir Porque hay una cantidad De bichos Aquí alrededor Y creo que están todos De 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 No 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 No, salta salta Salta, 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 salta mu... Ostras Ehhh... Era una trampa y no se como sigo vivo Vale, voy a traer el tembodo porque... no se como sigo vivo macho voy a salir de aquí, ya 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 en el episodio de hoy tuvo su salto hacia abajo ¡Banano! 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 Me estoy haciendo un hombre con una banana en el maker Vale, eh... Me he dado de salvar los pantalones nuevos Pico nuevo Pico con... El Ger 1 Y unos pantalones insignifuos Eh... ¿Qué hago? ¡Banano! Qué fuerte que está esta banana, ¿no? Ahí está perteniendo el saldo de acera luminosa que tengo Eh... ¡Mmm! 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 Chicos, no hay que mirar atrás ¿Dónde está...? Sí, mirar abajo Vale ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! Tengo una tensión en este momento en el cuello Estoy duro, eh! Ni siquiera estoy sentado en la silla Estoy en la posición de sentado donde estoy sentado ¿Vale? Ok Ok Eh... Vale Como... Ok Vale Vale Me gustaría mostrarles cómo está mi culito ahora Eh... Pero no puedo Esas cosas no se muetan en Youtube Pueden pasar dos cosas O muchos chicos gritando en una noche de invierno O verano Depende de que hemisferio sean O... Eh... Que se me censura en el canal y el video y todo Así que mejor no Eh... Ya fue Listo Se acabó el piso ¿Vale? Eh... No estoy sentado en la silla Ese es el tema Eso es... Ese es el... Vale Miren, eh ¿Ven? Me estoy sentado en la silla Vamos a tranquilizarlo ¿Qué pasó? Estuvo en casa Explotó todo Si ahora muchos... Eso... Eso era una trampa Eh... Y el cabrón de mí La puso a propósito ¿Saben? El cabrón de mí Si... No vamos a decir yo ¿Por qué darle personalidad a un bastardo que se acaba de caer en un agujero? Madre mía Ahí esto faltaba Ahí está Uff Que tensión que uno le agarra cuando No tiene... No tiene... No tiene las cosas que tiene que tener Eh... Voy a ver si tengo cuero Eh... Igual tendría que haber algo para cuero Voy a poner el cofre aquí Le voy a dejar todas las cosas que tengo Vale Lecciones importantes Cuando entras a una casa Que tiene un montón de spawns No importa lo que te diga tu imaginación, tu mente o lo que sea No presiones botón Es otro episodio que sigo sin morir y no sé por qué No necesito más... Más... Eh... Arco Tengo un... 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 Un plátano Que dispara mejor que un arco si quieren que les diga Y... Eh... Hay que pensar el siguiente movimiento El siguiente movimiento Yo diría Que es ir a ser La parte de abajo del sagitario O el esqueleto O el dirigible El dirigible tiene una pinta O las cosas que están arriba de mi cabeza Pero no me quiero jugar a las cosas todavía de arriba de mi cabeza Vale... Esa casa no vuelvo a ir en mi vida Me voy a tener un miedo a las casas Que no es normal Vale... El... El esqueleto todavía es muy pronto creo Uff... Uff... Voy a ir a la champivaca Voy a ver que se cuece por ahí No creo que la champivaca sea el último eslabón De nuestra calidad alimenticia Vale... En lauh... Acá hay una... Hay una... Eh... Lenteja Una bruja Una bruja Peruja 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 Y una araña Se ponen pero que vaya a morir Hola Tu... Chirla personalities Chirla 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 Ch 죄ll Evidente, bastante evidente, bastante normal. ¿Dónde estoy? La pregunta no es ¿Dónde estoy? ¿Cómo me bajo de acá? Es la pregunta. ¿Vale? ¿Vale? Así es una buena forma. Vale, callado el vacío, no me importa. ¿Dónde estoy? Eh... Vale, quiero hacer una cosa. Vale. ¿Ah? Una página del Warbook. O sea que estoy al norte del mapa. ¿Al norte del mapa? ¿Qué hago yo al norte del mapa? Mmm... A esta zona quisiera volver. No ahora. Creo que lo que está pasando... Tienen un minutito que no entiendo absoluto dónde estoy. Quiero ver el mínimo. Un segundo. Tampoco hay una forma segura de bajar de aquí. ¿No? ¿No? No sé. Creo que puedo bajar a la espada. Pero me voy a terminar matando. Eh... Bueno. Ese es un juego. Que acabo de ver. Eh... Otra vez aquí. Ah, no. Mira. Hemos avanzado. Ah, estoy en esa esquina. Si no estoy un poquito más acostado. ¿Qué estoy haciendo? Estoy saltando la espada. Para tener ángulo. Que después de varias muertes. Pueda saltar. Me cago en todo. Bueno. Bienvenidos al bucle. Espero que les guste mucho su estadía aquí. Esto se está poniendo muy raro, macho. Vale. Bloque. Bien. Eh... Ponte, ponte, ponte. ¡Ponte, cabrón! Mmm... Se me pone en el tecido. Vale. Ah, y ahora estoy... Tal vez... Desde más arriba. Lo quiero poner de tal forma... Vale. Bien. Ponte, 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 ponte. Ponte, ponte, ponte. Ponte bloque asqueroso. Ponte. Yo no quiero perder mis cosas. Que ya el video he perdido, ¿no? Que todo debía haber explotado de una forma bastante característica. Vale. Eh... ¿Cómo hago yo? Vale Bien Paso 1, hecho Paso 2, todavía no En el paso 2 Recibe Una pequeña duda que tengo yo Y es si llego a ese lugar Vale Perdí el norte del mar Vale, tengo otra idea Si no podes con ellos, únetele eso No tiene nada que ver la idea Pero esto era más inteligente Creo yo, que lo que estaba haciendo Dos preguntas, la primera ¿Por qué como Pongo un spawn Desde la parte de afuera De un edificio Pregunta 2 Forma segura No hay forma segura Vale Vale Es una idea media tonta Pero en sus momentos Hasta Ferbusson Cruzó De los catapulines La utilizo Y le funciona bastante ¿Quién es ese tipo? Es un señor Que descubrió Las tangas azules De El destino Que son las tangas azules De destino No lo busco en internet Es una cosa muy fea Extraña y poderosa Vale Los triples No acaban aquí Tendrán más triples En el siguiente episodio Si es que este se acaba En algún momento Porque resulta ser Que este episodio No solo está siendo extraño Porque supuestamente No me tendría que ver Ocurrieron varias cosas Sonidos Creeper Fantasma Sonidos que no saben De donde salieron Y ahora La mouse Que es tonto Primero el principal Pero eso no es un misterio Eso ya se descubrió Hace siglos Lo descubrieron Los aztecas Comiendo cacao Uno tuvo una revelación Y dijo Madre mía No sé si Lo sé si Pero Imaginen que Madre mía Escuchen Escuchen Todos En el futuro Habrá un chico Yo no lo habrá Se pondrá Un canal de YouTube Se pondrá Un canal de YouTube Como sabrían Que existía YouTube Porque YouTube Fue Nominado por los aztecas A premio Pulitzer En tres ocasiones Y Dice el azteca Y Tendrá un canal de YouTube Y no lo verá Un puto ciego Pero Vale Un corazón Y Diréis Idioteces Sobre nosotros Y se le cagaban Todas de risas Y Yo estoy aquí Para Reivindicar A ese azteca ¿Vale? Estoy aquí Para que el azteca No se sienta mal Vale No sé Como Como Cono con esa historia Sigo vivo Pero Digo idioteces Para mantenerme cuerdo Y con una concentración máxima Porque eso Eso que hice recién Solo puede tener Una persona Con concentración máxima Un corazón Que de Hubiese sido más épico Si me he quedado medio Pero Ese medio El corazón Lo gastaré En alguna tontería Que haré En algún momento Así que Prepárense ¿Por qué Se va a venir? Vale El tema Eh Dijo Y los Los otros aztecas Dijeron que no lo entender ¿Por qué estoy hablando de esto? Vale Era para concentrarme Eh Vale ¿Dónde me maté? En la chimpiva acá Vale Y ese chico Fue el relleno del episodio Bastante Extraño Para ser relleno Lo sé Me va a matar otra vez La bruja Y llego a aparecer Allí arriba Otra vez Y les juro Juana Parece ser que voy a necesitar Un arco No están mis cosas ¿Y chingas Estraping hard? Así que nada chicos Espero les haya gustado Mucho este episodio De ser así Dejen un buen like Y nos vemos En el siguiente episodio Para mucho más De Diminuto Apócrifo Con la mouse Espero les haya gustado Mucho este episodio De ser así Agradecería que votaran Compartan Y se suscriban Nada Eh No tengo problemas El episodio El episodio más extraño La una de la mañana Con gente Tocando bocina de afuera Que he tenido jamás Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Me voy a dormir Chao chao ¡Gracias! ¡Gracias!